Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Pero la nacionalidad española no la perderían. Ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? ¿Y la europea tampoco? Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad, aunque resida en un país extranjero, si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. La entrada en prisión de Luis Bárcenas. Gracias. La segunda ya tal. Y en relación a la primera, me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Gracias. 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 Gracias.